En un recorrido por uno de los principales mercados de la ciudad de Barquisimeto, compradores aseguran que los precios de los productos alimenticios están bastante accesibles, entre estos frutas, verduras y hortalizas. Sin embargo, vendedores destacan que las ventas se han reducido en un 40% aproximadamente y que los precios de estos productos varían prácticamente a diario. Ah, están bien los precios. Sí, víveres y verduras. Duras, frutas. Una accesibilidad muy buena en los precios de lo que fueron verduras y aliños, ramas verdes que dicen. Han estado igual, duras. La cosa está dura. No hay plata, los precios están elevados demasiado. Un descontrol muy fuerte. Diariamente cambian los precios. Siempre han existido los precios, sobre todo lo que es la hortaliza, la verdura, siempre tienen alta y baja. La cebolla, el aguacate, el ají dulce. El tomate, fíjate, el tomate antiel valía era, póngale, 5 dólares a la cesta. Ahora la voy a comprar ayer y hoy, vale 30 dólares, 25 dólares. No han bajado, han bajado un 40, 50%. Hay poca venta en la calle, como en Mercabar, aquí nosotros somos vendedores acumulantes. La venta ha bajado demasiado. Las papas se han puesto caras, más que la cebolla también está cara. El tomate está agarrando precio otra vez también por motivo de las lluvias. Algo en lo que sí coinciden compradores y vendedores es que los precios de la cebolla y el aguacate se mantienen elevados. Sin embargo, la papa y el tomate han aumentado en comparación a la semana anterior. En la cámara de Emanuel Esorje, reportó para ustedes María Valentina Canelón, Noticiero Promar. ¡Gracias!